En medio de la ola de homicidios que se han presentado este año, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fácil Suazua, reconoció que las cámaras de seguridad con las que cuenta el Estado solo almacenan tres días de información y no tres meses, como lo marca la normativa. Lo anterior, de acuerdo con el Informe Nacional de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 2020, mismo que refiere que de las 835 cámaras con las que cuenta el sistema estatal, solo funcionan 306. Lo dice el estudio, más que nada el problema es que no graban, pero no es que la cámara no funcione, ni no la podamos ver. Las cámaras sí funcionan, los enlaces funcionan, la capacidad de almacenamiento nos rebasa. Entonces, en lugar de almacenar tres meses, estamos almacenando tres días. El funcionario estatal aclaró que las cámaras sí funcionan, pero que el problema es el almacenamiento. En pocas palabras, si usted sufrió de algún hecho delictivo, quédate de más de tres días, difícilmente el Estado tendrá alguna imagen o video que pueda ayudar a las investigaciones. Pero ya no rebasó, tenemos que estar borrando. Entonces, de repente llega alguien, una investigación, oiga, es que me robaron mi carro hace un mes. Híjole, se perdió la grabación. Ese es un problema. Ante ello, el secretario de Seguridad expresó que se trata de tecnología que año tras año avanza, por lo que comprar más almacenamiento físico no sería una opción. Dijo que requieren mantenimientos y que se buscará un almacenamiento virtual. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario. Eric Solheim Rocha. tw��bete. C. T.